Tan bonita, tan chiquita, tan llena de sonrisa, perfumada flor que crecía Doce años cumpliría de la escuela, no volvía preocupada Se la ve a mamá Cuatro horas se demora, ¿qué pasó? ¿por qué llora? Dijo una mujer y luego la abrazaba De repente suena fuerte el teléfono y quien atiende a mamá Sejándose las lágrimas Sus florecitas me encontraron en un gran descapado Tu maderita sin compasión Sin vida estaba tirada, golpeada ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Yo solo tenía doce años Toda una vida por vivir ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Yo solo tenía doce años Toda una vida por vivir Por vivir Por vivir Tu florecita me encontraron en un gran descapado Tu maderita sin compasión Sin vida estaba tirada, golpeada ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Yo solo tenía doce años Toda una vida por vivir ¿Cómo es que matan a una niña tan pequeña? Yo solo tenía doce años Toda una vida por vivir Por vivir Ahí anda la perla sobra, loco Ahí se van a juntar con los de Sebastián Que venían de correr a otra libre Menos mal que se la agarraron Pobrecita Qué corazón esa cachorra V Necesitó Menos mal que sabes Vuelta Todos son rostros Vuelta